Y porque lo que no sirve es curvar, lo digo yo, manda Venga a gritar entre lenguas de amor, es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada Yo ruego el veneno, un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que me arrastra en mi cárcel y como el viento se me lleva a cualquier parte Amante mío, me devoras como el fuego y beso a beso este mundo compartido Señor amante, tan presente en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos un delito más hermoso y más sentido que es amarte Mi buen amante, amante mío, me queda en el cuerpo, un beso de triunfo, mentir que has estado En casa de amigos, volver a esperarte, golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera Yo ruego el veneno, un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre Apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que me arrastra en mi cárcel y como el viento se me lleva a cualquier parte Amante mío, me devoras como el fuego y beso a beso este mundo compartido Señor amante, señor amante, tan presente en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos un delito más hermoso y más sentido que es amarte Amante, cometemos un delito más hermoso y más sentido que es amarte Amante, cometemos un delito más hermoso y más sentido que es amarte